Chonagalam mi cheiii cheiii En mi joie En 2021 En 2020 Nuevamente que ustedes vienen de Corea Con este rico barco de mayo Yeah ¡Traya! Este es el palo, el palo de Mayo Para que lo bailes, para que los gots se los trae en Corea Este es el palo, el palo de Mayo Para que los gots se los trae en Corea Lo baila la morena, lo baila la saquita Lo baila la gordita de fruta chaparrita Moviéndote del trismo del palo de Mayo que te trae en Corea Es una medicina, lo dice la Cristina Lo bailan en la costa, lo bailan en chantal Meñendo la cintura, meñando la cadera Meñendo la cintura, meñendo la cadera Cintura, 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 cadera, 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 cadera Cintura, 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 cadera, cadera, cadera Ay, los saluditos para mi gran amigo El negrito de la movida Y como suenan esos timbales Mueve esa cintura, muévela, rico Este es el palo El palo de mayo Para que lo bailen Para que lo gocen Lo traen Corea Este es el palo El palo de mayo Para que lo bailen Para que lo gocen Lo traen Corea Lo bailan los moremas Lo bailan los mejitas Lo bailan los gorditas Después de chaparritas Moviendo hasta el ritmo Del palo de mayo Que te traen Corea Es pura medicina Lo dice la Cristina Lo bailan y las cosas Lo bailan y chotan Meñando la cintura Es pura medicina Lo dice la Cristina Lo bailan y las cosas Los bailan y chanales, meñando la cintura, meñando la cadera Meñando la cintura, meñando la cadera Cintura, 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 cintura Cadera, 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 cadera Cintura, 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 cintura Cadera, 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 cadera Y así se despide Ether Corea Alfa 5 Producciones Alfa 5 Producciones